¿Qué hacemos en Radialistas? Hacemos muchas cosas, pero entre ellas, Radio Clips, programas de radio que despachamos a través de Internet. Vean qué lindo matrimonio tecnológico, vean qué linda pareja entre un medio tradicional como la radio y un medio nuevo y elitista todavía como el Internet. Hacemos programas aquí en la computadora, en las computadoras y los despachamos a las antenas de radio para que lleguen a la gran audiencia de América Latina y el Caribe. Radialistas tiene un objetivo indiscutible. Queremos la democratización de las comunicaciones, pero resulta que no hay ninguna democracia sin la participación y la presencia en igualdad de oportunidades de las mujeres. Fíjense que tanto hemos entendido en Radialistas que empezamos por nuestro nombre. Somos Radialistas apasionadas y apasionados. ¡Que no se les olvide! ¡Oh, oh, oh! ¡Apasionada! Hola, yo les voy a contar un secreto. Vengan, vengan. Miren, esa web que ven ahí se llama radioteca.net y los de YouTube nos robaron la idea. Lo que pasa es que en vez de videos nosotros tenemos producciones de radio. Esta es una iniciativa de radios y productores y productoras de toda América Latina que ahora está administrando Radialistas. Y dentro de Radialistas, yo. Ese es mi papel en el equipo. Así que participa y radiotequea en radioteca.net Bueno, en Radialistas vamos cruzando las fronteras. Vamos rompiendo todos esos límites mentales. Esto lo hacemos a través de nuestro trabajo apasionado dentro de la radio, a través de nuestro sitio web, a través del contacto permanente por el correo electrónico con las usuarias y usuarios de nuestras producciones. Además, como uno de los principios básicos de nuestro trabajo, que es la democratización de lo que hacemos. Es decir, nosotros trabajamos los derechos compartidos. ¿Qué quiere decir esto de los derechos compartidos? Pues que las producciones que hacemos desde acá no son nuestras, sino son de la gente que las usa, las difunde, las socializa con más personas. Es decir, de quienes las necesitan. ¡Aten! ¡Tos! No, no, no. Tiene que sonar un tos así como un firme. ¡Pla! ¡Tos! ¡Aten! ¡Tos! Mi vida se desenvuelve en radialistas entre la grabación, edición y montaje, pero sobre todo en el montaje de cuentos. Los cuentos, ese mágico derecho que tenemos todas y todos a escuchar y a contar cuentos. Bueno, básicamente cuando tú cuentas un cuento llevas una enseñanza, ¿no? Una enseñanza que quieres dejar en el niño, por ejemplo, para que sepa lo importante que es para él reír. Hola, yo me encargo de la edición de los Radioclips, de poner efectos de sonido, de las voces, pero sobre todo de la musicalización. La música es fundamental para dar vida a las ideas. Y aquí en radialistas tratamos de hacer nuestra propia música.